La señora Arrimadas le ha aprendido las trapizondas del señor Sánchez a hacer lo inesperado y lo contradictorio después de haber afirmado que no va a proceder de esa manera, es decir, a desestabilizar los gobiernos regionales y acto seguido pasa a hacerlo. Bueno, pues eso creo que es una enseñanza muy acuciosa del señor Sánchez hacia su nueva socia Inés Arrimadas. En segundo lugar, a mí me parece que la señora Ayuso lo ha venido haciendo bastante bien en materia de, hombre, alguna reactivación de la economía madrileña, la creación de algunos empleos, entiendo yo que bastantes, se hablan de 11.000 empleos posiblemente que se pueden crear en la parte de hostelería, etc. Y yo creo que tiene, a pesar de que su gobierno no ha brillado por hacer grandes obras o grandes propuestas, me parece que... Hombre, el hospital Zendal en tres meses es una gran obra, don Pablo. No ha tenido muy poquito tiempo, digamos, para consolidar ese mandato. Es lo que quiero decir. No obstante, me parece que esta jugada le puede salir bien particularmente si observamos que a Vox también le podría salir bien, porque ya tuvimos un ejemplo en lo de Cataluña. Y entonces, en ese caso, pues, entendería yo que el PP y Vox podrían mancomunarse para formar gobierno en unas próximas elecciones. Ese podría ser un escenario posible. Pero yo también creo que lo que ha sucedido con Inés Arrimadas es que está mandando un globito para ver si esto le sale bien, si reactiva esa caída.